Muy buenas tardes a todos y todas, en especialmente a las funcionarias de las bibliotecas públicas del municipio de Chaparral, a nuestro alcalde Hugo Fernando Arce Hernández. Mi nombre es Linda Heinei Herrada, pertenezco a la comisaría de familia del municipio de Chaparral y hago más precisamente parte del equipo psicosocial de dicha entidad. En este momento me estoy leyendo este espectacular libro gracias a la biblioteca pública del municipio de Chaparral que lleva como nombre El miedo a la oscuridad de nuestro autor Sandro Romero Rey. En este momento me voy a permitir leer un espectacular capítulo que está denominado Pelos, Celos y Desvejos, que desde luego es un gran libro que ustedes pueden obtener a través de las bibliotecas públicas. Dice lo siguiente, mi cita por Lucy Warner se ve interrumpida por la marcha contra el secuestro. Fue inútil tratar de conseguir un taxi porque la ciudad estaba paralizada. De repente, cuando me vi envuelto en la muchenumbre blanca, gritando con signos inconscientes que para ellos se acaba la guerrilla, empecé a pensar que yo también debería formar parte de esta manifestación. Este es un pequeño párrafo que leemos acá o que he leído acá dentro de este espectacular libro. Yo también les quiero manifestar el porqué para mí es tan importante la lectura para todas las personas que me están viendo en este momento. Tiene varios aspectos como es la empatía. ¿Cómo establecer una mayor empatía cuando yo leo un libro? ¿Cómo entender a la otra persona? Una crítica constructiva que yo le puedo hacer acerca a un tema en especial. Explomo algo desconocido, obtengo habilidades, conocimientos acerca a un tema en especial y desde luego me enriquece la cultura y el conocimiento. También los terapeutas recomiendan antes de dormir leerse una o dos páginas del libro. Es muy recomendable. Por eso a todos los invito a que leamos un libro. Y más que contamos con estas bibliotecas públicas en nuestro municipio que nos da toda la facilidad para obtener los libros que necesitamos y que damos en los diferentes temas. Muchas gracias.